La espera terminó. Este fin de semana arranca el clausura 2024 de la Liga MX con la jornada 1, fecha en la que la América comenzará la defensa de su corona, la cual ganó hace unas semanas tras vencer a Tigres en tiempos extra. El inicio de este nuevo torneo será en la Corregidora, Estadio de los Gallos Blancos de Querétaro, los cuales estarán recibiendo a Toluca. Dos equipos que buscarán comenzar con el pie derecho, pues en el certamen pasado quedaron fuera. Uno de los partidos que llama la atención es el de Cruz Azul contra Pachuca, ya que es el regreso de la máquina al Estadio Ciudad de los Deportes, donde jugó por más de 20 años antes de mudarse al Coloso de Santa Úrsula. Lamentablemente esta primera jornada solo contará con dos partidos que serán transmitidos por televisión abierta, por lo que los demás serán por sistema de cable o streaming. Horarios de la jornada 1 de la Liga MX El viernes 12 de enero juegan Querétaro contra Toluca a las 7 de la noche por Fox Sports y Bigs Plus, mientras que Mazatlán recibe al Atlético de San Luis a las 9 de la noche por Azteca 7 y Fox Sports. El sábado 13 de enero inicia con el partido entre Cruz Azul y Pachuca a las 7 de la noche por Bigs Plus. Las Chivas tendrán su debut al enfrentarse a Santos a las 7 de la noche a través de Bigs Plus. Monterrey contra Puebla se verán las caras a las 9 de la noche a través de TUDN y Aficionados. Los Choros de Tijuana se enfrentarán a las Águilas de la América a las 9 de la noche a través de Fox Sports y Bigs Plus. El domingo 14 de enero los Pumas de la Universidad se enfrentan a los Bravos de Juárez a las 12 del día a través de Bigs Plus. Los Rayos del Necaxa se enfrentarán a los rojinegros del Atlas a las 6 de la tarde por Bigs Plus. Y para finalizar la jornada 1, el miércoles 17 de enero, el León recibirá a los Tigres a las 7 de la noche a través de Fox Sports. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!